Y vamos a repasar los datos, 32% el número de pobreza. Habíamos o veníamos en realidad con el dato de la UCA, 31,3%. En algunos casos, si lo había dicho Alfano, el dato oficial del INDEC daba un poquito más abajo. En este caso fue más arriba, 32% del dato de pobreza. Sin embargo, es bueno tener en cuenta en esta estadística, no solamente la foto, sino la evolución de cómo ha ido. Este es el segundo semestre del año 2018. Es decir, que ya estamos transitando un periodo también complicado, porque la situación respecto al segundo semestre del 2018 no mejoró. Y ya transitamos tres meses de este 2019. El dato anterior, en el primer semestre del año 2018, era 27,3%. 27,3% subió en seis meses, fíjense ustedes, al 32%. Hasta ese momento, hasta que se dio el 27,3%, había habido números realmente favorables. Porque en la primera etapa del gobierno de Macri, bajó del 30 al 28, el 28 al 25, y de ahí empezó a subir. 27, y ahora tenemos el 32%. ¿Qué pasa con la indigencia? Indigencia 6,7%. Es decir, no se alcanza lo mínimo indispensable. Hay gente que no alcanza lo mínimo indispensable. Alimentos, y hasta ahí no más. En este caso, la evolución, por llamarlo de alguna manera, es involución en realidad, ¿no? Pero la evolución fue la siguiente. Había bajado 6%, bajó al 4%, y de allí empezó a subir 4,9%. Y del último dato, que era 4,9%, subió a este número 6,7%. Fíjense ustedes, el nivel de indigencia. Ayer lo hablábamos con Spotorno, que él decía, en realidad la indigencia no va a subir tanto. Si la pobreza, casi 5 puntos en un semestre. Es un dato que está acá reflejado. A ver, uno puede pensar, la verdad que no son buenos números, son muy malos los números. Es bueno tener esto, que a nivel oficial haya un organismo como el INDEC que dé a conocer la radiografía, que dé a conocer la verdad, qué es lo que está pasando. Esto se trata de hogares. Fíjense ustedes, que también es otro dato para tener en cuenta. Los hogares pobres, el 23,4% de los hogares no alcanza la línea de la pobreza, o está por abajo de la línea de la pobreza. Tenemos 19%, sube al 23%. Esto en cuanto a hogares, puntualmente. Y a indigencia, 3,8% a 4,8% sube. Hogares. Nosotros hasta recién estábamos hablando de personas, pero también esto se mide en hogares. Y acá las estadísticas más grandes, que también da a conocer el Instituto de Estadística y Censo. Los indigentes, 6,7%. Los pobres no indigentes, el 25%. Y los no pobres, que son el 68%. Dato que da a conocer el INDEC e inmediatamente ellos lo hacen público en las redes sociales para que todos lo conozcamos. Estamos en...